La ministra de salud dio detalles sobre los planes ejecutados como parte del Plan Nacional de Salud. El periodista Enrique López nos amplía la información. Adelante Enrique, te escuchamos. La ministra de salud Ana Orellana Vendek ha brindado datos actualizados sobre los casos positivos y sospechosos de dengue y las muertes que esta enfermedad ha causado a la fecha. Más detalles se los brindo a continuación. El dengue ha cobrado la vida de 14 personas en lo que va del 2019, según la ministra de salud Ana Orellana Vendek. A pesar de esta cifra, sostiene que no estamos en una fase de epidemia. De acuerdo al corredor endémico de casos sospechosos de dengue, El Salvador se sigue posicionando como uno de los países menos afectados por esta enfermedad en la región, gracias a las campañas contra el zancudo transmisor y la concientización de la población. En ningún momento, al menos desde el 1 de junio, hemos estado en fase de epidemia, que hemos estado en fase de alerta, ¿verdad?, y que sobre esa base hemos actuado. A la fecha, las autoridades de salud reportan 174 casos confirmados de dengue y más de 22 mil sospechosos. La titular de esta cartera de estado hace el llamado para que ante la presencia de fiebre o dolor de cabeza y cuerpo, no se automedique, sino acuda al establecimiento de salud más cercano. Y decirles también que parte de las estrategias con respecto al dengue ha sido la recapacitación, ¿verdad?, volver a actualizar los protocolos de tratamiento en todo el personal médico y paramédico que atiende todos estos casos, tanto en primer nivel de atención como en hospitales. Según la Organización Panamericana de la Salud, la región está atravesando una de las peores epidemias del dengue durante los últimos 10 años. En el caso de El Salvador, circula una de las cepas más agresivas contra la población vulnerable, como los niños y la tercera edad. Los trabajos de prevención se seguirán ejecutando para llevar estabilidad a la población. Darle tranquilidad a la población, que los trabajadores del Ministerio de Salud, el equipo gerencial, mi persona y todos los que intervenimos en las tomas de decisiones, estamos pendientes de eso, así como el señor presidente de la República. Los departamentos de San Salvador, La Paz, Usulután y Cuscatlán reportan los mayores índices larvarios. El trabajo de la población es vital para controlar esta enfermedad, enfatizan las autoridades. La titular de la cartera de salud hace el llamado para que este próximo 1 de noviembre toda la población se asume a la campaña de vacunación que se estará llevando a cabo a nivel nacional. Esta es denominada ponte al día y el objetivo es que todos los salvadoreños cumplan con su esquema de vacunación y de esta manera prevenir enfermedades. Con esta información, compañeros, regreso al set principal. Gracias, Enrique, por tu información. Feliz tarde.